Bien, presentado el cambio entonces de Genés por Sández, presentamos ahora el segundo tiempo. Presenta el segundo tiempo de Bocaquilmes, con el relato del ingeniero Daniel Moyo, y el comentario de Gabriel Link, por M550 Radio Colonia. ¡Musimundo! ¡Musimundo es parte de tu mundo! Bien, y Marita dice... Maracaibo Restaurante, Avenida San Martín, 1295, caseros, bautismos, cumpleaños, casamientos, 4-7-5-0-60-63, 4-7-5-9-2-5-8-4. ¡Qué bien se come Maracaibo Restaurante, sí, tremendo! El mejor restaurante 3 de febrero, el mejor restaurante zona oeste, allí está Mario con todo su equipo, con todo su plantel, en Maracaibo. No dejes de ir a Maracaibo, hacerme caso a lo que te digo, no te vas a arrepentir, tenés todo lo que buscas, calidad, atención, porciones abundantes, buen precio. Maracaibo, arrancó el segundo tiempo, ¿qué esperas Gaby? Y espero de alguna manera que Boca de alguna forma se asiente, por lo menos en defensa, si no va a ser un tembladeral. Ahí está Walter Coyete, el técnico de Quilmes, que hizo una campaña extraordinaria en Chacarita, logró el ascenso en Chacarita, trata bien la pelota a los equipos de Coyete. Y quería decir que trata bien los equipos de Coyete. La patada en el culo que le voy a poner, la patada en el culo que le voy a poner. Sí, se está ganando. Sí, sí, va a volar. Ya que no llega el 31 de diciembre, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, ¿no? Decía que Coyete trata... Los equipos de Coyete juegan muy bien al fútbol. Ahí la viene buscando la corrida, la tiene el hombre de Boca. Ahí está Roncaile, Roncaile la puede abrir hacia la derecha para Weigan. La recibe Weigan, le pega fuerte y alto. Pelota que finalmente se va a ir a lateral, lateral, que no, no llega a irse a lateral. La recupera y la tiene Medina, Medina la está jugando para Paul. La recibe Paul, Paul la cruza de derecha a izquierda para que la venga a bajar y la controle Genes. Ahí la tiene Genes, el número 35, el pajarito. La juega para Romero. La controla Romero. Romero puede retroceder, retrocede más atrás para que la venga buscando aranda. Sale boca. ¿Quiere desayunar la San Martín? ¿Quiere almorzar la San Martín? ¿Quiere merendar o cenar la San Martín? Doctor Ramón Carrillo, 2101, la esquina más concurrida, en frente de la municipalidad. La San Martín, ¿eh? El lugar donde va a bailar Julio los jueves. El lugar donde va a bailar Julio los domingos. El lugar donde podés almorzar, cenar de maravillas en la San Martín. El saludo enorme para Gerardo, para Javier, se viene Quilme. La controla el hombre de Quilme. Puede llegar al fondo. Ahí está Moneto, Moneto, que mete el centro. Abajo para controlarla. En un solo tiempo el arquero, García. Viaja por Argentina con Flecha Bus. Comprá tus pasajes en cuotas. Sí, ni te les disfruta de los mejores destinos del país. Ingresá en flechabus.com.ar. Viví tus vacaciones con Flecha Bus. ¿Y Gabilín qué dice? Que esa jugada fue de alguna forma parecida a la que relaté, te acordás, en el primer tiempo. En este caso, García, realmente no dio rebote. Y por lo tanto, no genera el peligro para Boca. Ahí sale, buscando la Rolón. La tiene Rolón, Rolón la puede tocar hacia la derecha para Medina. Medina se la da para Rolón. La controla Rolón, bien Rolón. Miralo vos, ¿quién te ha visto y quién te ve, Rolón? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hiciste dos buenas seguidas hoy. Es tu noche, Rolón, es tu noche. Seoca, sindicato de empleados y obreros de comercios afines zona oeste. Julio Rubén de Dema, secretario general. Siempre junto a los trabajadores. Entonces, dice Marcelo Lerner, ¿qué? Increíble la jugada de Rolón, ¿no, Dani? Sí, sorprendimos todos, pero bueno, ojalá que sea el arranque de ese segundo tiempo y que veamos un Rolón mucho más activo. Ojalá, Dios te oiga. Dios te oiga, Marcelito. Pelota que vuela por los cielos de Mendoza. La termina bajando Rolón. Este es el Rolón verdadero, el que la pierde. Pelota que se va a ir al lateral. Lateral que tiene que hacer Quilmes. Yerba Mate Las Tunas, entregas a domicilio Capital Zona Norte Oeste del Gran Buenos Aires. Escribinos, yerbalastunas.gmail.com Entonces dice Fernando Presti que... A ver qué canción tenés de fondo. A ver, súbila, súbila. Y cómo no vas a ser feliz en Mar del Plata si tenés a Huayquiqui, a Huayquiqui Mirador 9. Anda preparándote para pasar las mejores vacaciones en Huayquiqui Mirador 9. Pronto ya viene la reserva de carpa. Mientras tanto anda a almorzar a Huayquiqui todos los días. La mejor gastronomía la tenés en Huayquiqui. En las playas del sur de Mar del Plata. Huayquiqui y Mirador 9. Chenastor. Productos exclusivos y de moda importados desde Estados Unidos. Búscanos en Instagram como arroba Chenastor. Ok. Exactamente. Chenastor. Ok. Chenastor. Ok. Ahí llegó Mónica. Eh, tute, 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 tute. Eh, que se prepare Mónica esta noche. Eh, tute, tute en gana. Señores, el centro que tiene que venir desde la derecha. Lo estaba esperando su amorcito. Eh, el centro que tiene que venir desde la derecha, que lo extrañaba. El centro que tiene que venir desde la derecha. Centro que tiene que venir desde la derecha para Quilmes. Guarda aquel ataque para ellos. Este tiro libre me escumete la cocha. Eh, un tiro libre que me escumete la cocha le va a pegar Batista. También le puede pegar Colma. Sí, Laurita, me escumete la cocha. Ahí viene el remate, le pegó la pelota que dio en la barrera del hombre de boca. Eh, en el hombre de boca que estaba en la barrera, mejor dicho. Se va el tiro de esquina, tiro de esquina para Quilmes. Quieres saber cuánto vale tu propiedad. No lo dudes. Llama líder del mercado inmobiliario de Buenos Aires, Lépore. Cuarenta años de experiencia. Cuatro, nove, cero, cinco, 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 cero, cero. El tiro de esquina tiene que venir desde la derecha. Lo va a hacer Moreno. Pelota que va a venir cerrado. Atento, tiene que estar mi amigo García. Atento, tiene que estar García. Pelota que va a caer en el área chica. Pelota que va a venir cerrada. Viene muy cerrado. No sale García. Queda allí la pelota. No sale Sara García. El árbitro. No pasó nada, dice el árbitro. Se llevaron todo puesto. Uno arriba del otro. Hicieron casi como una milanesa, ¿no? ¿Te acordás como cuando jugábamos a la milanesa? Así hicieron. Pero el árbitro dice que no pasó absolutamente nada. Scooters y monopatines eléctricos. Velocífero. Velocífero llegó a la Argentina para cambiar la forma de moverte por la ciudad de manera masáquina y rápida. Scooters y monopatines eléctricos. Velocífero. El señor Lin dice... Que el partido está exactamente igual que como terminó el primer tiempo. Pareciera que no hay ningún tipo de cambio. Yo pregunto, pregunto. Si ya estamos cerca de los 10 minutos, ¿por qué ya no metemos algún cambio, no? Por ejemplo, el pulpo. Que no sé. Quizá mis compañeros puedan decir cómo está. Pero yo intentaría algo, ¿eh? Bien. Ya te lo van a decir Fernando Presti y Marcelo Lerner. Para mí que Marcelo hoy tiene alguna cosita ahí abajo, ¿no? Porque me dijo... Me quedo abajo hoy. Me quedo abajo. Alguna cosita debe andar merodeando por ahí del amigo Lerner. Le pegó a Benedetto. Era Moreno. Morales al remate de Morales. Grandote este. Morales ve el arco y le pega. Lerner dice que... Buena jugada de Boca. Buena combinación. Buena búsqueda entre los dos delanteros de Boca. Primera aproximación de Boca en el segundo tiempo. Bien. Y Fernando Presti dice... El requerimiento que hace el querido David. Hay que recordar que el mundo González vuelve a estar en consideración con el equipo de Primera. Después de haber jugado unos minutos en la reserva de la Copa del Club. 57 minutos que se lo mostró activo. Este chico Morales es un bombón asesino. Un bombón asesino. Agarra la pelota y le pega. Y le pega. Y le pega. Dame características de Morales, querido Carlito. 1,84m. 75kg. Mierda. Hay unas figuras tremendas. ¿Cómo mierda? Mide 1,84m y pesa 64kg. Tiro cualquiera. No puede pesar. Yo mido 1,85m y peso 100kg. ¿Cómo hace para pesar? Un Carlito le tenés que preguntar las medidas de la mujer. Increíble. Estoy más delgado, ¿eh? Sí, estoy más delgado. Pero peso 100kg por más que esté delgado, ¿no? Hay salida que tiene que hacer. Salida que tiene que hacer Kilmer. Es un gran momento para disfrutar del Schneider. Bien fría. Falta poco para que el vice de Catar y ven a la escaloneta. Se ve. El Schneider es el sponsor oficial de la selección argentina. Subiste a la escaloneta en Catar. A ver, Fernandito. Repasamos el banco de suplentes de Boca. Así lo vamos actualizando. Dale, Fer. Bien. Hay tiro libre, tiro libre para Boca. Tiro libre que tiene que meter Romero. La pelota que puede caer en la cabeza de Ron Caglia. También la cabeza de Aranda. ¡Aranda! La pata no te anda. Pero la cabeza sí. A mi chagüí Pereira me echó. Pero la cabeza sí le anda. El centro que tiene que venir. Ahí va a venir el centro de Romero. Viene el centro para la cabeza de Aranda. Que no llega. La bajó Paul. Paul se la está dando para Benedetto. Benedetto para Paul. La tiene Paul. Paul para Benedetto. La controla el goleador. La pone en profundidad. Ahí la viene buscando Morales. Al piso. Va el hombre de Boca. Le cometen infracción. El árbitro le dice que siga, siga. No pasó absolutamente nada. La baja Benedetto. Bien recuperándola Benedetto. Nace la jugada de vuelta. Ahí se la dieron Paul. Paul la juega atrás para García. García. Tranquilito García. Tranquilito García. Revienta a la García. Mientras tanto. En Ciudad Gótica. Un nuevo ataque para Boca. Comienza. Hay salida para Boca. Si quieres vestir con clase anda. Salvador Monte. Ambos. Sobre todo camisas jeans. Salvador Monte. En la Valle 1540. Capital. Capital. Llámalo. El 437-30689. Y dice Fernando Presti. Se viene una variante en Boca. Fernandito. ¿No? Presenta Velocífero. Bien. El chico Langoni. El hombre de los goles decisivos. Hizo un golazo el otro día aquí en Mendoza. El hombre de los goles claves. Ahí la baja Rolón. Rolón se la intenta dar para Weigan. Pelota que se va a ir al lateral. Lateral que tiene que hacer. Boca. Lateral de la derecha que viene Weigan para hacerlo. Vamos para el cambio. Lo presentamos Marita. Presenta Williard. Williard. Tu próxima batería. Fernando. ¿Sorprende el cambio, Gaby? Mirá, no sorprende porque de alguna forma si el Pipa no estaba en plenitud me parece bien. Lo que me pone muy contento, muy contento, que Ibarra no espere para los cambios. Si se da cuenta que Boca no funciona, hay que cambiar. Algo hay que cambiar. Boca está jugando con un equipo que tiene a Weigan, que tiene a Aranda, a Genés, que tiene a Langoni, que tiene a Morales. Muchos chicos, Marcelo. Muchos chicos, ¿eh? Una reserva. Muchos chicos, muchos chicos buenos, muchos futuros en estos pibes. El Pipa de Derello, Dani, jugó lo que aguantó. Perdió muchos kilos con este virus. Recuperó solamente dos. Había perdido Juan 5, está débil todavía. Aguantó lo que pudo. Un golcito y ahora a ponerse bien para jugar contra Benes el próximo domingo en casa. Presentamos los cambios de Quilmes, vamos. ¡Presenta Musimundo! ¡Musimundo es parte de tu mundo! Fernando. Bien, me parece que se fue Barrio. Se fue. Y entró el número 17, me parece, Fernando. Mirá bien que entró el 17. Bien. ¡Che! ¡Daniel! ¡Pará que lo cago a pedo, che! ¡Sí, Carlitos! 19 y 20 años. Esas son las edades de los delanteros que tienen en este momento Boca, 19 años Gonzalo Morales y 20, Luca Langoni. No, no, es una vergüenza. Y vos, Fernandito, le querías traer una botella de vino a Nico. Y te pone recalculando. Creo que se equivocó, creo. ¡Ay, salida! ¡Ay, salida! Es cómico, además, ¿viste? Es cómico. Lo pone a Santiago y Tobal. ¡Ay, Dios! Se equivocó, creo. Bien. ¡Ay, salida para Boca! ¡Sí, Carlitos! Te va a poner un gol de Rojita, pero del año del Perú. Sí, sí. Sí, anda buscando laburo, ya te lo dije. Ahí la control y la tiene el arquero García. Me acuerdo cuando me llamaba y me decía, habrá posibilidades. Mirá ahora. Yo nunca me olvido de esas cosas. ¿Te acordás, Marcelo, cuando te dije, va a venir Nico, un buen pibe? Y mirá lo que hace ahora. ¿Te parece? ¡Epa! ¡Ay, salida, salida que viene buscando! La salida la viene buscando el hombre de Boca. La control y la viene buscando la gol y la gol y que la pone en profundidad para Morales. Morales que le pegó y está para... El de los goles decisivos. ¡Qué bien le cae Mendoza a Langoni! Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Lo hizo Langoni. El de los goles decisivos. El chiquilín que entra y hace goles. El chiquilín que entra y hace goles. Impresionante la dupla ofensiva de Boca. Morales que patea, rebote Langoni adentro. Adentro, dentro, dentro Langoni. Recién entró y ya mojó. Ejaculación precoz, es eso. Recién entró y ya mojó. Eso es, ejaculación precoz. Lo de Langoni, pero para hacer goles. Para hacer goles. Acaba rápido el chico. Chiquilín atrevido. Chiquilín de goles decisivos. Para que todos cantemos. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca. El gol de Boca lo hizo el chiquilín Langoni. El chiquilín Langoni. Bravo el chiquilín. Poderoso el chiquilín. Poderoso el chiquilín Langoni. y le cae a Bárbaro Mendoza para brindar con un buen Cabernet Sabinión, para brindar con un buen Balbés, con lo que quiera empezá a brindar Boca tiene olor a semifinalista esto tiene olor a triunfo esto tiene olor a campeón tiene olor al más grande, ¡viva Boca! ¡carajo! ¡la puta que los parió Calindo que se erincha de Boca! ¡viva Boca! ¡apareció Langoni! ¡se juntaron Morales y Langoni! Morales y Langoni para vacunarlo a Quilmes para vacunarlo es claro acá en Mendoza como va a haber cerveza Quilmes acá en Mendoza hay buen vino el vino que te dan Morales y Langoni, ¡viva Boca! ¡carajo! ¡apareció Langoni! ¡apareció Langoni! ¡apareció Langoni! ¡adentro! ¡gol de Boca! ¡qué feliz me hace! ¡qué feliz me hace! ¡cada vez que grito un gol de Boca ¡cuánta alegría! ¡cuánta felicidad! ¡cuánto placer! ¡verlo ganar al campeón! ¡verlo ganarlo al equipo de mi amor! ¡viva Boca, carajo! Boca andás 3 Quilmes 1 ¡arriba Boca! ¡gritalo! ¡sí, gritalo! ¡como el ingeniero Daniel Boyo, el relator del pueblo boquense! ¡sí, gritalo! Lo que pasa con Boca es que realmente tiene individualidades increíbles estaba diciendo que Boca tiene realmente individualidades increíbles lo que pasó nosotros pedíamos el cambio y realmente el chico Langoni cuando entra le da una frescura completamente distinta y vean la concepción de la jugada cuando tenga la posibilidad después usted de verlo en la televisión y se va a dar cuenta que fue clave en la jugada más que en el gol ¡sí, Marcelo! bien, como los festejantes Fernandito bien, dos cambios más metió Quilmes para ver qué es lo que puede hacer dale, vamos lo presentamos presenta Musimundo Musimundo es parte de tu mundo dale, Fer no, es un cambio es un cambio por el amor de Dios no, no, es un cambio porque no está rindiendo no es así el 13 yo lo tengo a Brizuela como 13 vos, ¿quién tenés como 13, Fernandito? creo que se equivocó bien entonces me equivoqué yo me equivoqué yo el 13 ¿eh? me equivoqué yo recalculando con Chetormana recalculando la patada en el traste que le voy a pegar no sabés lo que es ¿no? eh ahí viene ahí viene buscando la pelota el hombre de Quilmes entre Piquitipaca te llegamos al minuto 20 20 minutos 20 minutos del segundo tiempo Boca Boca andás Boca andás Boca andás 3 Boca andás 3 Quilmes 1 en Mendoza a Torotel es la mejor opción para tu descanso y también potenciar tu empresa y mejorable ubicación habitaciones amplias y equipadas desayuno piscina y salón de eventos una excelente relación precio calidad a Torotel decía Margarita una hora y media este aviso en pleno partido gol de Quilmes gol de Quilmes margarita dijeron Marita gol de Quilmes una pelota que fue al área chica en el área chica es pelota del arquero apareció Pavone este es el Pavone eterno el de River que descendió con River este es el Pavone que descendió con River Pavone que le ganó la marca a Aranda la experiencia de Pavone con la juventud de Aranda durmió al fondo de Boca lo que duerme el fondo de Boca ya me habla Bubi porque es un gol que no me gusta ni medio es un gol que no me gusta ni medio segundo tiempo 20 minutos queda mucho por jugar todavía Boca no tiene que dormirse que cagada viejo Pavone el que descendió con River el del descenso de River Pavone para enfriar un poco la noche para meterle un cacho de hielo a la noche gol de Quilmes Pavone jamás